Hoy es si, con sentimiento, corazón, dedicado a los enamorados, que hubo salsa Hoy tu imagen disipa las penas en mi alma, con el mágico hechizo de tu dulce mirar Tu presencia anhelada restaura hoy la calma, que perdí poco a poco cansado de esperar Cuando estrecho mi brazo, tu cuerpo, linda diosa, y se unen los labios con un beso febril Con el mágico embrujo de una tarde gloriosa, de las horas distantes que ahuyentan el dolor Y es verdad que te deseo, que me matara tu ausencia, de las horas distantes que estoy, muy lejos de ti Y es por eso que necesito, de tu segura dorada presencia, pues me olvido de las penas cuando estoy lejos de ti Ay nama, corazón, fueron tantas cosas lindas, que vivimos los dos Cuando estrecho mi brazo, tu cuerpo, linda diosa, y se unen los labios con un beso febril Con el mágico embrujo de una tarde gloriosa, de las horas distantes que ahuyentan el dolor Y es verdad que te deseo, que me matara tu ausencia, de las horas distantes que estoy, muy lejos de ti Y es por eso que necesito, de tu segura dorada presencia, pues me olvido de la pena cuando estoy lejos de ti Y es por eso que necesito, de tu segura dorada presencia, corazón Y es por eso que necesito, de tu segura dorada presencia, yo me la paso todo el día pensando en ti mujer Y es que no puedo seguir así como es, y es por eso que necesito, de tu segura dorada presencia, ay amor Y es por eso que necesito, de tu segura dorada presencia, ay amor Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero corazón Con los metales, de mi Q&A, sensa, dale camina a los muchachos Agua eh Como dice, dale camina a los muchachos Májica, lógica, erótica, política, loka, dé remate Pero que mira mamacita que pasaste, que tú estás loca, loca, loca de remate Mágica, erótica, física, loca de remate Que tú estás loca mami, que a ti te gusta calentar el party ¿Cómo? Mira, loca de remate Saludos pa' los timberos del mundo entero Oye ratón rabioso, Patricia la Peruana También pa' Androide, DJ Y me tiró contra la pared y yo le dije que tú estás ¿Hasta cuándo contigo que ya no aguanto más? Pero pa' cuándo, hasta cuándo te lo digo yo Loca de remate Y eso no sabe la vena, que esto es Cuban Salsa Alguien a más Loca de remate Mano pa' arriba los locos, las locas Loca de remate Todo el que viene a gozar, mano pa' arriba, ¿qué? Loca de remate Básale, báilalo, ¿cómo? Loca de remate Cuando camino por la calle de mi habana Le dije Loca de remate Que tú estás loca mami, y eso conmigo no va Loca de remate Me voy Me voy Black Music Rogelio Cuban Salsa Esa muchacha me mata Pero ¿qué voy a hacer?